La revolución educativa en la implementación del uso y apropiación de tecnologías de la información y las comunicaciones ha iniciado en nuestro municipio con la entrega de los primeros computadores XOA a los docentes. En un multitudinario acto realizado en el Auditorio Cultural del Sur, el alcalde Trujillo hizo entrega simbólica de los computadores a los docentes de la básica primaria de nuestro municipio como preámbulo a la gran entrega que se realizará a los estudiantes el mes próximo. Reiterarle nuestro compromiso y decirles que los queremos invitar en esta mañana de manera especial a que sean actores de primera línea de este proceso de transformación en cambio. Decirles a ustedes que no vamos a escatimar esfuerzo alguno para entregarles a ustedes las herramientas porque la educación es la prioridad del gobierno municipal. A ustedes todo el cariño, toda la gratitud, todo el reconocimiento e invitarlos que con computador en mano vamos a salir a trabajar en favor del cambio y en favor de la educación. Hoy entonces estamos haciendo el acto de entrega y el 2 de octubre haremos el lanzamiento de toda la estrategia en general en donde estaremos invitando a toda la comunidad para que nos acompañe en ese evento en donde creemos que es el puntal de inicio de la transformación en los procesos educativos en el municipio de Itagü inicialmente y con este referente en el departamento y en Colombia. La administración municipal en cabeza del alcalde Trujillo continuará trabajando para mejorar los procesos educativos para los niños y jóvenes de Itagüí. El primer paso fue la entrega a los docentes y el 2 de octubre a los estudiantes de la básica primaria, un hecho sin precedentes que nos pone como ejemplo a nivel formativo y educativo en todo el país.